El periodista, poeta y diplomático, líder del Grupo de los Cien, movimiento ecologista de artistas e intelectuales comprometidos con la defensa del medio ambiente. Hoy una entrevista de controversia con Homero Aritgis, un hombre que le ha escrito al amor y a la muerte, a la sensualidad y a los mitos clásicos. En contraste, esta noche diremos mucho gusto a Sofía Espinosa, actriz de cine, teatro y televisión. Es también guionista y productora. Actualmente es protagonista de la cinta Bruma. Mucho gusto igualmente a Adrián Murillo Solezzi, médico cirujano, experto en cirugía oncológica y laparoscópica. Hoy en día es considerado uno de los cirujanos gastrointestinales de mayor prestigio en nuestro país. Y mucho gusto, por supuesto, a Bibi Nazar, consultora y directora de Imagen. Es miembro de la Asociación Internacional de Consultores en Imagen. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en ver, oír y no callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias, como siempre, por su presencia, su compañía, pero sobre todo por la confianza y el cariño que le muestran a este espacio. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Muy buenas noches, mi querido Ricardo. Sean ustedes bienvenidos a este que ya es nuestro programa número 191. ¡Suscríbete! Fíjense que el inmenso Juan José Arreola Dijo de nuestro invitado Asistir al desarrollo De su talento de poeta Ha sido una de mis mejores Alegrías Mientras que para Octavio Paz En su poesía De nuestro invitado Hay erotismo y también amor La verdad original del poeta Para Alejandro Jodorowsky Su obra poética Tiene el tono inconfundible De aquel que tiene necesidad de decir Y que sabe que todo decir es imposible Y Juan Rulfo lo considera Un poeta del amor En el sentido más noble Y Sergio Sarmiento Un simple periodista Siempre ha dicho Que mirándola a dormir Le enseñó la belleza Que puede tener el erotismo Nacido en Contepec, Michoacán Ha escrito lo mismo Poesía, novela, narraciones Teatro, ensayo Y hasta libros para niños También En 1985 fue fundador Del famoso grupo de los 100 Movimiento ecologista Integrado por artistas e intelectuales De todo el mundo Comprometidos con la defensa Del medio ambiente Muy difícil encontrar un poeta Comprometido con esta defensa Del ambiente Para nosotros es un privilegio Homero Arifis A quien le debo Desde hace un buen rato Una partida de ajedrez Me emplazó hace como 20 años Yo creo Y todavía no hemos cumplido Nos encontramos en Boston Casi con lo del Tratado de Libre Comercio Así es Cuando hoy en 94 Allí nos prometimos Y ahora con estos dos Más recientes libros La poesía llama Que estaremos viendo También en sus pantallas Y el testamento del dragón De Homero Arifis Que tiene sin embargo Una obra también histórica Muy importante Memorias del nuevo mundo Ahora mucho se habla De esta memoria histórica Se están cumpliendo 500 años De la conquista Y hay todo un debate político Un debate histórico ¿Cómo debemos ver esto? Conquista, encuentro, arrasamiento Avasallamiento Crimen Crimen, complicidad ¿Qué es? Yo creo que nuestro presidente Debió haber ido 200 años antes Para comprender lo que se llamó La conquista Porque como en 1323 Llegaron los aztecas Este, que venían del norte De una región mítica ¿Una primera conquista? Aztlán 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 En ese tiempo En 1323 Ya existía el reino De Azcapotzalco Y había un rey De Culoacán Que tenía una Pero todavía no existía La gran Tenochtitlán No, no existía Ellos llegaron 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 Y precisamente fue a orillas Del lago de Texcoco Que tomaron Cocesión ritual En el agua Del Valle de México Ya desde entonces Texcoco contaba En las grandes decisiones Sobre todo por el lago Por el lago Y ahí estaba el símbolo De nuestra bandera El águila Devorando a las serpientes En un opal Y ahí se establecieron Pero los aztecas No son pueblos originarios Del Valle de México Ellos vinieron del norte Eran De la mítica Aztlán Aztlán Que eran peregrinos Y estaban buscando Un lugar donde establecerse O sea, para empezar Los aztecas no eran Digamos mexicanos En el sentido De como lo interpretamos ahora Habitantes de una cierta región Ahora vendrían De Estados Unidos Del norte Todos esos pueblos Comanches, Navajos Sius Todos ellos Vienen de esa zona O sea, primero Tenemos que entender Que ellos llegaron También de otras tierras Como llegaron otros Que desplazaron a otros Y que se juzgaban Se juzgaban, sí A los pueblos Sí Bueno, precisamente Cuando los aztecas Llegaron aquí Y se establecieron Con el rey de Culhuacán Los pusieron por Tizapán Los habitantes De esa época El rey de Culhuacán Que se llama Cocoxclí 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 Es un poco Hay que saber Un poco náhuatl Pero Se establecieron por allí Y los pusieron En un lugar Donde había muchas Serpientes Venenosas Y al cabo de un rato Vinieron los del rey A ver cómo estaban Los aztecas Y dijeron Muy bien Había muchas víboras Y nos las comimos Así eran de Terribles Y no solo eso Invitaron al rey A su hija Que era una Una muchacha Muy hermosa Y después Invitaron al rey Para una ceremonia Y se encontró el rey Que la habían desollado Habían sacrificado A la hija De ese rey Que habitaba aquí Es verdad Que los aztecas Eran así De terribles En su dominio A ver A los pueblos Ojuzgados Mitad de las cosechas Estas muchachas Para nosotros Estas otras Para los sacrificios humanos Exactamente No solamente Ellos vinieron Bajo la insignia De su dios Huitzilopochtli Que es el dios Sacrificador El sacador De corazones Es un dios Del sacrificio humano Y ese era el dios De los aztecas Cuando llegaron Entonces tenemos Que los aztecas Avasallaron A los habitantes Originales Del Valle de México Se impusieron Entonces había El reino De Azcapotzalco Pero hicieron Un imperio La historia nos dice Que eso ocurrió Siempre Cada vez que se encontraron Dos naciones O dos civilizaciones Los griegos Lo hicieron Lo hicieron Los persas Lo hicieron Los romanos Lo hicieron Todos Los asirios Todos ¿Cómo debemos ver Entonces La conquista española Hace 500 años? Bueno mira Cuando llegaron Los españoles Precisamente sucedió Y es un dato Muy importante Que debería saber Nuestro presidente La Malinche Casi hizo la conquista Fue la intérprete De Hernán Cortés Porque Hernán Cortés Era muy ignorante Y fue la intérprete No solamente En la lengua Sino también Las costumbres De Montezuma Ignorante pero hábil Porque lo fueron Alianzas Con los pueblos Con algunos pueblos Indígenas o juzgados Para ir contra los aztecas Si no La Malinche Fue un factor Determinante En la conquista De México Porque era una mujer Muy inteligente Y resentida Porque los aztecas Habían matado A su familia Y era una esclava De ellos Entonces Realmente odiaba A los aztecas Porque Pues razones obvias Y ella fue La persona Que además Se convierte En la mujer De Cortés Exactamente Y ahí comenzó El mestizaje No solamente Fue un asallamiento Como lo quieren decir En nuestro presidente Sino fue El comienzo Del mestizaje ¿Cuál es la gran diferencia Ahorita que dice El mestizaje De la conquista Que hacen los españoles Dejemos La conquista Y las de otros pueblos El que se mezclan Si exactamente Y otra cosa Ya en 1535 Empieza El colegio De Tlatelolco Que fue Bernardino de Sagún Y empezaban A enseñar Latina A los niños Mexicanos Pero también En 1531 No todos eran Sanguinarios Como quiere Nuestro presidente Sino llegó Vasco de Quiroga Y fue el primero Que trajo La utopía Al nuevo mundo Traía un ejemplar Del libro De Tomás Moro E implementó La etiopía Y con los niños Huérfanos De la guerra Los metió En hospitales Pueblos Educados Y era una especie De enseñanza Socialista Entonces tuvimos Precisamente Vino Cortés En 1519 Entró Y en 1521 Cayó Pero ya como en 1523 Vinieron lo que se llamó Los doce apóstoles Franciscanos En la conquista Espiritual De México Y su labor Fue encomiable Porque ahora se citó En la carta esta La cruz La espada Y la cruz También como motivos De avasallamiento En la carta Que no estamos seguros Que sea la carta Pero dice Y llegaron Y pusieron Construyeron los templos Cristianos Sobre las pirámides Habría que derruir Los templos cristianos No bueno Empezaron también A construir iglesias Porque precisamente Se dio un género De trabajador mexicano Que les llamaban Los imagineros Porque construían iglesias Por ejemplo En Puebla En toda esa región Y se necesitaban Imágenes religiosas Y los mexicanos Que eran muy hábiles Para artesanos Y para el arte Empezaron a hacer Los símbolos cristianos Las imágenes Por eso les llamaba Imagineros Y Pedro de Gante Fue en 1523 ¿Cuántos testimonios Hay de iglesias maravillosas? No pues sí La filigrana Que se lograba entonces Con la madera O con la piedra Igual Y otra cosa Que nuestro presidente No tiene No pensó Desgraciadamente En que La primera imagen De la Virgen María No blanca Se dio en México Con la Virgen de Guadalupe Cuando se apareció Aquí en el Tepeyac Y fue la conversión No solamente en México Sino hizo Es la La llama La patrona de las Américas La Virgen Fue el estandarte De la independencia De la independencia Y decía Humberto Eco Que si no hubiera salido Hidalgo con ese estandarte No se hubiera dado La independencia Exactamente Es la figura religiosa Eco que era imaginólogo Te acuerdas Yo visité en Turquía En Éfeso La casa de la Virgen María Y Revelada por una monja alemana Exactamente Y al lado En esa casa de la Virgen María Hay otro Un cuartito Donde hay otra imagen Que es la Virgen de Guadalupe Es la única Que comparte Este Techo y suelo Con la Virgen María La Virgen de Guadalupe Río de Lobos Exactamente Bueno A ver En síntesis Tenemos que lograr Una comprensión Más profunda Sí De esto Sí De esto que se está debatiendo ahora Sí Bueno Mira México Los mexicanos Bueno eran conquistadores Y todo Hubo actos de sangre La matanza en el Templo Mayor Por Pedro de Alvarado Y todo esto Pero también hubo un mestizaje Y una cristianización de México Que nosotros hemos Heredado el idioma Yo estoy hablando Un idioma español Los conquistadores Se quedaron aquí en México Sí Y los descendientes De los conquistadores No están en España Están aquí en México Y los criollos Hicieron la independencia Exacto Los criollos Sí Y luego Yo por ejemplo Yo soy Digo Soy hijo de dos mitologías Mi padre era griego Y mi madre mexicana Pero el propio presidente Fue con mucho orgullo Sí A Cantabria A Cantabria Sí Cantabria A casa de los abuelos Sí Sí Entonces bueno No, sí Había una cosa De Alfonso Reyes Que decía Averiguar Donde lo español Se vuelve mexicano Es un enigma Digno de ser un Porque es este ¿Cómo puedes tú Y tus ancestros Los míos Todo Averiguar Donde lo español Se vuelve mexicano? Necesitamos un poeta Para recordarnos A Alfonso Reyes Pero un poeta Con nombre griego Exactamente Porque además Esta obra Memorias del Nuevo Mundo Sigue disponible Aquí tenemos dos De tus últimas obras Sigue disponible Porque lo primero que voy a hacer Saliendo de aquí Memorias del Nuevo Mundo Sí, es eso Es un libro que yo Me documenté muchísimo Porque no solamente En la conquista Sino también En la herencia cultural Es cierto que apoyaste A Hugh Thomas En su obra La conquista Sí, sí, claro Además me llené de envidia Con él ¿Sabes por qué? Porque le di Toda la bibliografía Para su libro La historia de la conquista De México Pero ¿Sabes qué? Me llenó de un poco De envidia Porque Werner Herzog Quería hacer una película Sobre la conquista De México Hablado en Náhuatl Y a Hugh Thomas Lo llamó de consultor Entonces Hugh Thomas Me dice Oye Tú me diste la bibliografía Y ahora me llaman a mí Para asesorar A Werner Herzog En su película Y le digo Bueno, pues está muy bien Dice No, es que me dieron 100 mil dólares Por esa asesoría Y a ti no te dieron nada Entonces digo Eso sí Aguirre, La ira de Dios Y otras obras Muy importantes Exactamente Homero Aritgis Gracias Gracias a ustedes Nosotros, bueno Nos gustaría quedarnos aquí Horas Pero Continuamos Bueno, ya sabes Que me encanta La sección Y además Hay que reconocer públicamente Que es Ricardo Quien personalmente Se dedica A buscar Los invitados De esta sección Bueno, es que tenemos La fortuna De gozar Con buenos amigos En diferentes ámbitos Ya les platicábamos Quienes van A estar hoy aquí Ustedes la vieron Interpretando A Gloria Trevi Ven, ven Pásale Pásale Sofía Pero ahora con muchas cosas Muy novedosas Bienvenido Mucho gusto Perdón por los dos Pero es que sí Sofía Es muy abusivo El señor Sarmiento Doctor, doctor Pásale Pásale Nuestro gran gastroenterólogo Adrián Murillo ¿Qué tal? Bien, bien Gracias Mucho gusto Adrián, ¿cómo estás? Bien, todo bien Ya no te he visto Por el gimnasio, Adrián Siempre andamos Siempre andamos Siempre andamos Ahí, por favor Y desde la experta En imagen A ver si le echas Una manita Al señor Sarmiento Por favor Me dice Que tengo una imagen Imperfecta Y bueno Bueno, esa es la idea Todos la tenemos Esa es la idea Te presento a Sergio Y que traes tu Biblia, ¿verdad? Me la das Me la puedes dar Y me la vas a Por supuesto Doctor Te presento Doctor Hola Mucho gusto A Sofía Hola Sofía Mucho gusto Vivi Ese de verdad Es perfectible La imagen O sea Podemos mejorar Hacer algo Con Ricardo Rocha Que si todavía Tiene remedio El señor Sarmiento Que está preguntando No, los dos Están perfectos Con su imagen Obviamente No, no A ver Son imágenes Muy distintas Sí ¿Cómo defines la imagen? ¿Qué imagen debe tener una persona? Por ejemplo Yo que soy un caballero O el señor que es de Tepito ¿Cómo defines esa imagen? En lo que proyecta Se les nota Se les nota dice No No, no es cierto Yo no dije eso No, no es cierto Pero la imagen la proyecta Es de acuerdo a lo que quiere representar Entonces Por ejemplo Ustedes dos Tienen personalidades muy diferentes Y lo reflejan en su ropa Por eso no nos confunden No, pero además Eso es lo padre En un programa Por ejemplo O sea El que sean personalidades diferentes El que los elementos visuales Que tengan en la ropa Lo demuestren Y el que tú no necesites hablar Para que los primeros 30 segundos En los que una persona te ve Representes lo que tú quieras Pero también En ese influye el presupuesto No todo el mundo Puede ir a comprar A Savile Road En Londres Su ropita Uno tiene que conformarse aquí De pronto Se puede hacer una camisa con cuello Oye Y a propósito De representar Personalidades Te desgarra Te divierte El Hacer papeles tan de símbolos El que ya vimos de Gloria Ahora en una película Bruma Así es Que se antoja eso así Llena de situaciones Un tanto oscuras Pues me encanta Me encanta hacer personajes Que no se parezcan en nada Entre más distintos Mejor la verdad Entre ellos y a mí ¿No? Porque es un reto Es un reto cada vez Y pues sí Bruma En Bruma interpreto a Martina Y es una película Bastante más alternativa Trabajamos con improvisación Filmamos en Berlín ¿Por qué en Berlín? ¿Qué magia tiene Berlín? Ahí se hizo cabarete ¿No? Bueno Berlín es una ciudad Maravillosa Pero ¿Qué magia tiene para hacer cine? Tiene más bruma que Santa Lucía Sí Pues sí Y Berlín es una ciudad muy abierta Con una diversidad cultural Sexual No sé Yo creo que me invita Muy avanzada Esa sí Y la película habla justo De la búsqueda Del personaje De identidad De reconstruirse Cuando se descubre embarazada Se escapa de su vida Y pues Berlín le da todo un panorama En donde se le abre la cabeza ¿Cuánto tiempo filmaste en Berlín? ¿Y qué podías hacer en Berlín? ¿O la filmación era tan intensa Que no podías disfrutar de Berlín? Pues estuve tres meses Entonces Conocí Conocí Filmamos solo dos semanas allá Pero bueno Al ser un equipo muy chiquito Nos metimos a todos lados a filmar O sea Es una peli bastante independiente Pero no parece Porque nos metimos Al aeropuerto Al metro A parques Bares O sea Creo que tiene mucho Mucho color Y Escenarios muy atractivos Como experto en cirugía Oncológica Hablamos de los cánceres Los cánceres Porque sabemos que hay Cientos de cánceres diferentes Y la paroscopía Independientemente De la enfermedad interna ¿Qué tanto estas enfermedades Se reflejan En nuestro exterior En nuestra forma De ser con el mundo? Mira Es un poco difícil No se ha visto Que haya una correlación Entre la forma En que nosotros Nos comportamos O nuestra Forma de ser Con el desarrollo De ciertas enfermedades Si hay quienes Tratan de O piensan Que por ejemplo Una persona Que no dice las cosas Va a desarrollar Por decir algo Cáncer en la garganta En realidad No hay nada Que en realidad Justifique esto O sea Si hay gente Que piensa eso Pero no es cierto Igual el estómago Que aguanta tus emociones Exactamente Pero no es cierto Lo que si se sabe Es que hay ciertos factores Que son modificables Y unos que no son modificables Que nosotros Tenemos Los modificables ¿Qué puedo hacer yo En mi vida Para reducir el riesgo De cáncer Fuera de dejar de fumar Ok Dejar de fumar Un peso Un peso Aceptable Digamos Un peso Bueno Eso tiene que ver Con el cáncer También Si claro Las personas Sobrepeso Tienen unos estados Inflamatorios crónicos Y ellos tienen Mayor riesgo Un pancita leve Pero no 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 compitamos Entonces No peso O buen peso No fumar Ejercicio También es muy importante Y una buena dieta A ver ¿Por qué ¿Por qué te ayuda eso? A ver ¿Qué es el cáncer finalmente? Pues que Hay factores tan diversos Que pueden influir sobre él O sea El cáncer Es una manifestación De una mutación O un cambio Digamos En la genética celular Que hace que la célula Que crezca Sin medición O sea Sin Desordenadamente Exactamente Y esto es lo que conlleva Finalmente Es un delacente Digamos Exactamente Los factores que causan El cáncer Como el tabaquismo Lo que hace es un daño genético Y tarde o temprano Ese daño genético Ya se desregula completamente Entonces Lamentablemente La enfermedad del cáncer En pocas ocasiones Tiene manifestaciones tempranas Y ahí la parte importante Es hacer Tamizajes O sea La mastografía Para el cáncer de mama Para estómago Y para colon Colonoscopía Y endoscopía Serían como los principales Por la prevalencia La próstata Por supuesto ¿De qué edad? ¿De cómo sabes a qué edad? Hay guías Para eso Entonces Pero si se determina A partir de una edad Sí, por supuesto A partir de una edad Y dependiendo de los factores De riesgo que tenga la persona Como herencia Como herencia Exactamente Ha sido muy grato Platicar con ustedes Igualmente Muchas gracias 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 A los tres Gracias por estar con nosotros Pero no se vaya Porque nosotros Aquí seguimos Seguimos, claro Estamos viendo Y escuchando y escuchando A la singularísima banda Filarmónica Que significa Mujeres de viento florido Con un clásico Como lo es Seguramente Tú que eres bailarín Has bailado Más de una vez Mereidas Mereidas Lanzón compuesto por Don Amador Pérez Torres Más conocido como Dimas Fundada en el 2006 Por su actual directora La maestra Leticia Gallardo La banda está integrada Por 40 niñas Y jóvenes De la Sierra Nije De Oaxaca Quienes se presentan Como aquí vemos Con faldas de colores Y blusas floreadas Ellas interpretan Igualmente Música tradicional De Oaxaca Rompiendo con ello El estereotipo De que esta es Una actividad exclusiva Para hombres Y muy bien Por estas niñas Y estas jóvenes Así como por su directora Por atreverse A cambiar las cosas Y abrir espacios En la cultura Para cada vez Más mujeres Bueno Y estamos llegando Al final Pero antes Aquí están En ver Oír Y no callar Algunas propuestas Literarias Bueno mira Traigo este es El último libro De Francisco Martín Moreno Uno de los escritores Que más venden libros En nuestro país Y bueno Bueno se trata De un candidato Que llega a ser Presidente De la república Este candidato ¿Cómo se llama? Ficticio completamente Se llama Antonio M. Lugo Olea O sea AMLO Antonio M. Lugo Olea ¿Por casualidad? Pues sí El libro se llama La novela se llama Ladrón de esperanzas Y bueno Lo estoy empezando a leer Y te atrapa Como las novelas De Francisco Martín Moreno Bueno bueno Ya hablaremos de ello También de nuevo Posteriormente Les traigo de Rosa Montero Que coincidirás conmigo Es una de las grandes Escritoras De habla hispana En estos tiempos Pero que tiene Una peculiaridad Aborda temas Muy intensos De la actual sociedad Pero también Eventualmente No quiero hablar Demasiado De su obra Eventualmente Incurre en un género Que pareciera que estaba O que está Casi siempre En los territorios Exclusivos De lo masculino Que es la ciencia ficción La gran mayoría La inmensa mayoría Como sabes De los escritores De ciencia ficción Son hombres Rosa Montero Se atreve A hablar De una España En el año 2110 Con un thriller En donde Se confrontan La tecnología A su más alto nivel Con grupos Aislados Que no quieren No quieren la tecnología Están pensando En cómo se vivía Dos o tres siglos atrás Bueno Interesantísima De Rosa Montero Los tiempos Del odio Sin amor Esta frase Te va a gustar A ver Sin amor No merece La pena vivir Es el subtítulo De este libro De Rosa Montero Gran frase Un librazo Una novelaza De ciencia ficción Mi querido Sergio Como era La frase De Luis Ríos No merece Vivir Sin la belleza No vale la pena vivir Algo así Era una frase Del poeta No es similar Sin amor No merece La pena vivir Y así Muy poético Llegamos al final De este programa Los esperamos Sin embargo La próxima semana ¿Qué cree usted? Ya va a ser Nuestro programa Número 192 Hasta entonces Hasta siempre